Hoy les daré productos que pueden consumir y que les darán muchas proteínas en su alimentación diaria. En primer lugar tenemos las lentejas. Las lentejas contienen 17.9 gramos de proteínas por tazas. Todos las conocemos y las podemos comer casi a diario. La mayoría de los granos proporcionan un alto contenido de proteínas naturales y vegetales y las puede combinar con arroz o la quinoa. Le cuento que la quinoa es uno de los productos naturales que ofrecen más proteínas. La quinoa es súper nutritiva. Usted la puede utilizar como un acompañante para los alimentos como los vegetales y también funciona como un arroz, como un acompañante y es que sin embargo también lo puede comer solo y se puede usar con los frijoles y con otros granos para proporcionar más proteínas. Uno que no es tan conocido es el cáñamo. Tres cucharadas de la semilla de cáñamo contienen 16 gramos de proteínas. Esto se puede comer en cereales, agregar en los batidos, se puede poner sobre las ensaladas y finalmente está un alga que se llama espirulina que contiene 6 gramos de proteínas en tan solo 10 gramos de este producto.